hoy en tu noticiero pica te traemos la nota de la radio recreo en nuestro pica express no te puedes perder la diferencia entre qué estrata y que es tráfico para terminar en nuestra cápsula del pícate pica qué onda con los chicitos todo esto y mucho más en el programa que más informe más se entretiene mi nombre es alejandro tola pasa y nos encontramos en colegio san vicente de paul y lo que escuchan de fondo viene de parte de lo que es nuestra radio recreo este proyecto ha nacido para que la comunidad estudiantil se mantenga informada y que los radio recreo tal vez algunos de ustedes se preguntarán pues es lo que nosotros hemos puesto como una meta para las unidades educativas un espacio aquí en el colegio para que los jóvenes puedan expresarse que nosotros podamos hacer comunicación que nosotros como jóvenes a nuestros 14 15 16 años ya seamos parte de lo que es la comunicación social para que los jóvenes puedan recuperar su voz aquí en la institución y por qué no también llevar el proyecto más adelante y recuperar la voz a nivel distrital o incluso a nivel de la ciudad del alto las bocinas están ubicadas en diferentes lugares del colegio para que se escuche en esta ocasión son cuatro bocinas se da en lo que es las horas de recreo los estudiantes nos escuchan y vienen a participar a través de las manos hacemos conocer las inquietudes de los estudiantes a través de pequeños programas donde damos consejos para que los estudiantes se desarrollen correctamente y en los recreos salen los diferentes programas de tanto también se pone música y los programas en sí por meses están designados un tema por ejemplo este mes se da lo que es sobre el medio ambiente lanzamos lo que es una campaña de reciclaje incitamos incitamos a los estudiantes a que no boten su basura y se vio resultados los estudiantes ya no contaminan mucho lo que es la institución mes de mayo era sobre la violencia contra la mujer y contra los niños del bullying lo que es muy común en los colegios del alcoholismo esos son los temas que mayormente se tratan en los radio recreo y eso se da cada recreo en esta unidad educativa los problemas que hemos diagnosticado ha sido el alcoholismo las pandillas los embarazos en las adolescentes y lo que es la masa de los de los choferes aquí en la zona problemas que hay en la juventud como el alcoholismo la drogadicción y tratar de buscar esas soluciones que tal vez no sean fáciles pero no son imposibles y nuestro objetivo es que no solamente nosotros gocemos en sí de esta de este medio sino también que los demás colegios tengan el mismo privilegio de tener esta esta este medio más más que todo eso fue todo gracias amigos de pica este es su radio recreo en el colegio san vicente de paul en la ciudad de el alto un chofer de la ciudad de la paz se hizo viral por su súper minibus se llama josé luis vizcarra y decidió mejorar su minibus abriendo más espacio y poniendo alfombra haciendos reclinables y acolchonados cinturones de seguridad y hasta calefacción pero además sus pasajeros viajan chochos porque es respetuoso amable y limpio y aunque en su primera revisión no consiguió la roseta de la alcaldía se esforzó para hacer las mejoras que le hacían falta así que ahora trabaja contento con su certificado de calidad muchas veces hablamos de trata y tráfico pero tú sabes qué significa cada una de estas palabras bueno pues trata es cuando alguien atrapa transporta o acoge a una o varias personas usando la fuerza o engañándolas mientras que tráfico es facilitar a una o varias personas la entrada ilegal de migrantes a un país a cambio de dinero el tráfico de personas puede ser con el consentimiento de las mismas personas que son transportadas mientras que la trata siempre es en contra de su voluntad las víctimas de trata pueden quedarse en su mismo país o ser trasladadas a otro mientras que en el tráfico de personas ellos deben salir sí o sí de su país así que recuerda trata y tráfico no es lo mismo pero ambos son delitos la unza pondrá tres buses para los universitarios comenzarán a funcionar dentro de dos meses y el coste de sus pasajes será de un boliviano su recorrido iniciará en la ceja de la ciudad del alto pasará por la facultad de ciencias económicas en la avenida montes y la de ingeniería en la plaza obelisco luego por el monobloc central en la plaza del bicentenario y terminará en el campus universitario de cota cota con pica nos preguntamos qué es lo que comen normalmente los estudiantes y obviamente en la lista aparecen los chisitos famosas bolitas anaranjadas que son el deleite del paladar pero alguna vez te preguntaste de qué están hechos estos chisitos bueno pues la investigación de la universidad de buenos aires encontró que algunos de sus ingredientes pueden ocasionar cáncer sí como lo estás escuchando cáncer pero eso no es lo peor otros investigadores dicen que estos productos están hechos con resinas de cartón y derivados del petróleo aunque otros dicen que esto es mentira en pica hicimos un pequeño experimento para ver qué pasa si quemamos los chisitos así que ahora en lugar de usar carbón en las parrillas puedes usar chisitos se alargó una semana más la vacación de invierno o por lo menos en los departamentos de potosí oruro y el altiplano de la paz así que junto al departamento de tarija que comenzó tarde sus vacaciones tendrán un descanso invernal hasta el lunes 25 de julio en los demás departamentos y la zona tropical de la paz las clases comenzarán de nuevo el lunes 18 lo que está todavía por decidirse es si los chicos volverán con el horario de invierno o no y esto fue pica programas inteligentes con adolescentes no te olvides vernos en el face en el youtube y en www.pica.com.bo chao pica pica pica